Vamos juntos al colegio, desde que somos pequeños Si me dejan, yo te llevo a donde voy Fuimos siempre compañeros Compartimos muchos juegos Yo te quiero con todo mi corazón Muchas veces peleamos Luego nos reconciliamos Porque aprendimos Que es mejor para los dos Entre tantas aventuras Y en algunas travesuras Yo te quiero con todo mi corazón Somos amigos Somos amigos Porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Desde el día en que nos conocimos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Que al encontrarnos nos divertimos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Desde el día en que nos conocimos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Como amigos Que lo baile, que lo baile Un pecho para de la mano Haciendo Dando que regalo difiendo Dando que regalo difiendo La mano se robolfo el Que lo baile, que lo baile Y lo baile colorido El pantugально Como el gasto de la mano ¿Ya? ¿Una mané? En la OLG Y la otra mané Y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Y la otra, 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 y en 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 la otra, se va a poner, que lo baile, que lo baile, que lo baile a todos, en el perro del vacuno, el gato de la luz. Que lo baile, que lo baile a todos, en el perro del vacuno, el gato de la luz. Una mané, un guaca bebé Y la otra mané, rascándose la cabecera Que lo baile, que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile, que lo baile La mané se va poniendo, cuando vaya yo diciendo Cuando vaya yo diciendo, la mané se va a poner Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo ¡Gracias! Que lo baile, que lo baile a todo el mundo, con el perro del pacuño, con el gato de la luz. ¡Leilé! 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 ¡Leil hirse cerrado y un, dos, tres Chichua, 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 hua, hua Chichua, 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 hua, hua Compañía, brazos extendidos Hirse cerrado y un, dos, semigras Chichua, chichua, hua, hua Chichua, 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 hua, hua Chichua, 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 guagua Chichua, 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 guagua ¡Atención! ¡Sí, señor! Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Compañía Compañía Brasos entendidos Brasos entendidos Muño cerrado Muño cerrado Telo servido Telo servido Vamos, vencido Chichua, 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 guagua Compañía Compañía Brasos entendidos Muño cerrado Muño cerrado Telo servido Vamos, vencido Vamos, vencido Vamos, vencido Chichua, chichua, guagua Tu chichua, chichua, guagua Compañía Compañía Brasos entendidos Brasos entendidos Cuño cerrado, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba. Como fugido, como fugido, cabeza hacia atrás, gallas hacia atrás. Compañía, más asustnido,まだ suspendido. Cuño cerrado, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba. Como fugido, como fugido, cabeza hacia atrás. Cúleos atrás, cúleos atrás ¡Aquí del tijuino! Compañía, dos extendidos Cuño cerrado, dedos arriba Vamos conmigo, vamos conmigo A veces el dos Cúleos atrás ¡Quieres que cuido! ¡Cúleos atrás! Tichuá, 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 wah, wah Tichuá, 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 wah, wah Tichuá, tichuá, wah, wah Tichuá, 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 wah, wah Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Compañía Compañía Brazos estendidos Brazos estendidos Puño cerrado DELOS ARRIBA Compañía Compañía Brazos estendidos Brazos estendidos Puño cerrado DELOS ARRIBA DELOS ARRIBA Compañía Compañía Brazos estendidos Brazos estendidos Puño cerrado DELOS ARRIBA Compañía 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 Chichua 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 Gua, gua, gua Compañía 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 Brazos estendidos Brazos estendidos Puño cerrado Puño cerrado DELOS ARRIBA DELOS ARRIBA DELOS ARRIBA DELOS ARRIBA DELOS ARRIBA Compañía 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 Brazos estendidos A veces atrás Colas atrás Colas atrás ¿Quién es el pingüino? ¡Quién es el pingüino! ¡Vamos afuera! Chichua, chichuua Chichua, gua, gua Gua Gracias por ver el video.